Hola, me gustaría que hoy habláramos sobre mitos. Si yo pienso en un mito de la música, enseguida me viene a la cabeza Robert Johnson, que fue un músico de blues nacido en 1911, que solo grabo 29 canciones, pero esas 29 canciones han supuesto un legado importantísimo dentro de la historia del blues. Pero el mito de Robert Johnson no se debe solamente a su capacidad artística, sino a la leyenda que se esconde detrás, que cuenta lo siguiente. Robert Johnson era un músico nefasto, pero de repente un día desapareció y cuentan que en un cruce de carretera, concretamente en la 49 con la 61 en Mississippi, hizo un pacto con el diablo. A cambio de venderle su alma al diablo, Robert Johnson tocaría fantásticamente bien. Esto se convirtió además en el principio de otro mito u otra leyenda, que es el de Club de los 27. Robert Johnson, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain, Amy Winehouse, Son solo algunos ejemplos de músicos importantes que murieron con 27 años. Y cuentan que probablemente ellos también vendieran su alma al diablo. Si acabas de sentir una pequeña emoción con esto del Club de los 27, rescátala. Porque esta emoción es explicativa de por qué se perpetúan los mitos. De hecho, los mitos están en todas partes. Están en la música, están en la psicología, como por ejemplo el de que usamos solo un 10% de nuestro cerebro. Otro mito que se perpetúa es que perdemos neuronas y no las volvemos a recuperar. También está ese mito que dice que si eres muy creativo, tienes el hemisferio izquierdo de tu cerebro mucho más desarrollado que el derecho. Pero ¿por qué se perpetúan los mitos? Nuestro cerebro tiende a ahorrar energía. Y una manera de ahorrar energía es dejándose guiar por lo que sentimos, es decir, por la emoción, en lugar de por un análisis racional. A veces, el desear creer una cosa nos lleva a creérnosla sin más. Para ejemplificar lo segundo, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Para ello, voy a efectuarte dos preguntas y te pido que respondas lo más rápidamente y concisamente posible. ¿Sí? Vamos allá. Primera pregunta. ¿Cuántos animales de cada tipo iban en el arca de Moisés? Y segunda pregunta. ¿De qué país fue presidenta Margaret Thatcher? No sé si te has percatado de que he dicho el arca de Moisés, y es el arca de Noé, y de que Margaret Thatcher no fue presidenta, sino primera ministra. Esto es lo que conocemos como la ilusión de Moisés, que tiene que ver con que muchas veces no prestamos atención a los detalles. La tercera cuestión a tener en cuenta es la familiaridad de la fuente. Es decir, que si una persona en la que tú confías, véase una amiga, un amigo o un familiar, te transmite un mensaje, va a haber una tendencia a creer que eso que transmite es verdadero, aunque esa persona no sea un especialista en la materia de la que te está hablando o de la que te está mandando ese mensaje. Otra cosa que también nos influye es que mucha gente se crea eso que nos están transmitiendo. Ah, como se lo cree mucha gente, pues tendemos a darlo como válido. Y otra cosa que influye es que sea una historia fácil de procesar y que nos invite a imaginar. La historia de Robert Johnson es un buen ejemplo de esto, porque enseguida evoca nuestra imaginación. La última cuestión, que para mí es la más importante, es que tendemos a aferrarnos a un mito por el temor a que nuestro sistema de creencias se desmorone. Esto nos lleva a querer corroborar nuestros propios prejuicios en lugar de falsearlos. Lo que ocurre con esto es que nos convierte en personas muy fácilmente manipulables. Yo lo que quiero invitarte desde aquí es a lidiar con la propia incomodidad que genera falsear eso que damos por válido. Así que te invito a que cuestiones este vídeo y a todos los que publico con todos sus textos en Psicología con Swing, tanto en la página web psicologiaconswing.com como en las redes sociales. Soy Amanda y quiero agradecerte que hayas visto este vídeo hasta aquí. Gracias. Chao. Chao.